Vamos a estar y cerró Ah, tú también, puta chía Que Dios lo bendiga Ah, tú también, puta chía Pasamos de ser todo a nada A comemos con la mirada Y ahora que la voz frente a frente Ni siquiera puedes mirarme en la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que me... Si quieres borrarse a mi número de celular Si quieres verme con mis cartas Una poca tarde si logras calentar Lo que no pude con tus besos Y los abrazos que nunca te pude dar Pasamos de decirte amor A no poder decirte En todas las ángeles te baile Pero de mamá Y con las manos se me ha caído Y las palmas en arriba Las palmas, las palmas, las palmas Yo quiero ver como un bebé a mi chitaco